A todas las personas que están ahí, a todos los chilenos que están allá, CHI. Sí, hija. Estamos aquí desde el sur de Australia, este es el saludo no oficial, así, de acá de Australia. Yo los veía. Sí, te imaginas que por las moscas, así que el snack preferido cuando uno está hablando mucho. Pronto a irnos para allá, ¿eh? Sí, queremos que nos cuentes un poco que cuándo llega a Australia, cómo ahora estás totalmente internacional con tus giras. Después de la gira de Europa, ahora Australia, conquistar Oceanía. Ya soy chileno, ya no se me nota ni el acento argentino. Preguntan, ¿cuándo vienes a Sydney? ¿Cuándo empieza esta gira? El 14 de diciembre. Acá en Sydney, el 14 de diciembre. Sí, ojo con Sydney porque hay muy pocas entradas allá y no es como que, ¿viste qué bueno podría decir eso? Mirá que se están agotando. Pero, de verdad, para que se metan y que vean que en cines se están agotando las entradas y que es posible que hagamos una segunda función, pero depende también de que si la gente... Bueno, ya hay muchas entradas, pero es un lugar donde vamos a meter una cosita, no solamente un show. ¿No? Voy a hacer una cosita también con los artistas. Vamos a estar con la gente, vamos a hacer un show que tiene que ver con quedarnos con la gente a tomar algo, a bailar, a compartir. Entonces, no solamente un show de humor y... Está todo fluido. Como el que yo también hago en Santiago, en el Cachapaz, donde la gente viene y comparte y toma algo y come y después estamos todos conversando. ¿En otros lugares va a estar y cómo se consiguen las entradas? Mirá, vamos a estar en Laida, en Melbourne y no sé cómo se consiguen. ¿En Perth? Ahí está, en Sydney, Melbourne, Perth y Adelaide. Ahí está. Esta posibilidad de que uno va a un lugar tan lejano y que de repente te conozca la gente y que te vaya a ver y que compartas con cariño. He terminado en Europa con gente amiga, saliendo a andar en bicicleta de la comunidad chilena, comiendo asado. Y fui con mi familia, entonces también para mí eso es como un regalo que estoy teniendo y que ahora también me interesa mucho poder repetirlo, como que me inviten a saber. Estoy tirando una en directo para que me inviten a comer. Lo lindo, lo que también me atrapó a mí, para poder ir, para poder ir en familia, para compartir, para estar justamente con la comunidad que de repente me da tanta alegría. ¿Qué hay? Hace calor, ¿qué hay boludo? ¿Mosca? Mosca, mosca, hace calor, todos estamos, pero estamos viviendo nosotros en medio de la nada, así que estamos aquí con... Para que vengas mentalizado. Ahí vas a entender de... Bueno, pero allá en Sydney no hay tanta. En Sydney no hay, nosotros estamos en una parte rural, que nos gusta vivir en el campo, así... En medio de la nada. En medio de la nada. Somos bien rurales. Con los sombreros y toda la... Sí. No, pero va a ser una linda instancia para la comunidad latina, para poder reunirse y poder reírse un rato y compartir entre todos, conocer gente nueva. Sí, una comunidad latina que falta de repente este tipo de instancia, el humor. Especialmente en tu propio lenguaje, va a ser tremendamente genial. Nosotros vamos a estar allá en Adelaide, sí o sí. Si tenemos que renunciar acá, vamos a renunciar. Vamos a renunciar. Ustedes estamos ya listos, en diciembre nos vamos. El 18 de diciembre va a estar acá en Adelaide, así que tenemos ahí, nosotros nos vamos. Chao jefe, le vamos a decir. Y lo siento mucho, pero... Nos vamos. O nos dan los días libres o nos vamos para siempre. Sí, pero tienen que darnos tres semanas porque justo está Navidad, año nuevo, todo coincide, así que... Hubo una elección que nosotros también tomamos, justamente te voy a decir, Navidad siempre era estar acá en familia, la pasada en Montalagante, en Santiago, en la casa de mi familia de aquí. Y era como... Fue como, ya, nos vamos para allá, compartir... Y me pasa cosa, aparte, subí un video en Berlín, que estaba barato todo, y ese video acá como que se viralizó mucho. Uno se olvida de que es un mundo tan grande. Ustedes lo ven porque están viviendo ya. Entonces subí este video que diciendo nomás, che, qué barato que está todo acá, boludo, se están cagando en Chile porque está todo tan caro. Sí, igual acá de repente, o sea, igual actual es caro, pero igual de repente hay cosas más baratas que a mí me dicen, pero cómo si acá está súper caro, no sé, el aceite, las papas, las faltas, y así cosas que uno dice, no, sí, acá es caro, pero igual se paga. Bueno, viste, entonces, como ese tipo de cosas que vos lo ves, que son como los regalos, estoy viajando y puedo llegar a ver esto también, para mí es muy lindo porque lo estoy... Estoy como también alimentándome con las cosas que hago, mi parte comediante, que de repente ve cosas y la, no sé, como que la subo a un escenario y las represento. Y eso es parte de lo que, de lo que también forma parte de mi vida. El tema de los tantos viajes ahora... El show igual tiene que ver con los inmigrantes, que también es lo que nosotros somos inmigrantes, estoy igual y todos hemos estado en el papel de inmigrante. En los zapatos del inmigrante. Entonces uno se siente ahí con todo el, como representado. Por tanto, sí. Tiene mucho que ver. Y ¿sabés qué es? Más allá de las palabras, una de las cosas lindas que me pasó ahora en los viajes que hice, es que nos representan cierto tipo de emociones. Yo tuve problemas con mi familia, que estuve enfermo con mi papá, y nos representan ciertas emociones que yo digo algo de un llamado telefónico a una hora tarde o extraña de alguien familiar, vos decís, ay, se murió alguien, la puta madre. ¿Entendés? ¿Viste? Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué hacemos justo ahora, la puta madre? Sí. Me entiendes. Hay ciertas cosas que son muy lindas porque te identifican y tiene que ver nomás con algo que vos decís para que la gente diga, ¡ay, sí! Y que sea un universo de emociones. Eso a mí me gusta mucho. Y el inmigrante, ¿está pasando eso? Me pasó con una canción que tengo, que la gente empezó a cantarla, y que es un pedacito, y la cantaron hasta el final. Terminamos todos llorando. Y después, la risa. Entonces, de ese lugar, espero que suceda lo mismo, y paren moscas culiadas. Sí, moscas de mierda me tienen ya. Sí, claro. Y bueno, y también ahora pronto voy a sacar un par de podcasts, estoy haciendo un par de podcasts, estoy haciendo un podcast con el Rafael Cavada, periodista, y estoy haciendo un par de podcasts también con niños, y con mayores, con personas en asilos. Entonces, esto que estoy haciendo con ustedes ahora me parece precioso, se está conectando gente, estamos en una... Ustedes están como adelantados, ¿no? Están en el futuro. En el futuro, sí. Son las 10 y cuarto de la mañana del día domingo. Imagínate, ¿qué se siente en el futuro? Sabemos todo. Sabemos todo lo que va a pasar. Sabemos todo lo que nos va a pasar de acá hasta mañana. Claro, ya vimos las noticias, todo lo que va a suceder más tarde. Decime, ¿al dólar si compro? No, está malo, está malo. Hoy preguntaban algunos chicos que en Brisbane, ¿cuándo era la presentación? Y Tracy contestó que estaban consiguiendo local. Así que no se desanimen la gente de Brisbane, que puede que haya por ahí sorpresas. Hay algo muy interesante, que Tracy lo dice y lo planteamos. Hay algo que yo pienso lo mismo. Uno se empieza a volver loco porque hagamos esto, hagamos el otro. Entonces, por ejemplo, esto que te decía recién. Vos decís, sabemos qué va a pasar en el futuro y la gente quiere ganar plata, ¿viste? Como, pero estamos en algo que está bueno, que de repente ahí se está buscando lugares y también la gente que conoce el lugar y la ciudad y todo, como para unir fuerzas en esta historia. Pero está lindo porque una de las cosas que más necesitaba la gente era esto, que supieran que realmente que yo voy, que estamos en esta, que estoy hablando con ustedes, así que vamos para allá y que vamos en función. Me encantaría hacer también alguna clínica de talleres de stand-up, o sea, para hacer unos laburos. Si la gente se suma, lo tiro acá, y si se suma la gente, quería hacer varias cosas, como unos talleres de stand-up, como para, cómo hacer stand-up para la gente, como, para que tome unas, 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 unas clases, que estamos viendo eso. Y, desde ya, bueno, decía, el variante, que tiene que ver más allá con un show, de sentarse, comer algo, tomar, si quieren, nos emborrachamos. Un paquete completo. Hasta con piscol incluida. Me gustó el laburo. Queremos pasar bien. Entonces acá te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Mi casa es tu casa. No tenemos ni casa, pero igual te esperamos. Está bien. Mirá, fue una de las cosas más lindas que viví ahora. Como que, esto de despedirte de la gente, decir, oh, qué bueno, ojalá que nos veamos de nuevo. Eso fue muy lindo. De gente, de mucha gente que no conocía, de gente muy cariñosa, que está afuera y que entiende lo que significa la visita y todo eso. Y así que espero que sea lo mismo allá. Siento que va a ser así. Así que, nos vemos muy pronto. Muchas gracias por esto. Vamos a seguir tirando datos ahí para que, ojalá que nos veamos, podamos hablar otra vez. Sí. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo igual, por darnos la oportunidad de mostrarle acá a las personas de Australia que vienes hacia acá y la primicia acá con nosotros. Así que estamos muy contentos y te estamos esperando. Ese día vamos a estar allá en Adelaide, sí o sí. Así que, ahí nos vamos a ver en persona. la nota más linda que me hicieron en la vida. Vamos a revisar todas las otras notas a ver si les dicen lo mismo. Sí. A todas, todas terminan de la misma forma. Vale, vale. Ya. Bueno, un abrazo. Un abrazo para que lo recompartamos y sepa más gente de Australia acá para que te puedan ver. Así que. Gracias por tu tiempo y estamos hablando. Pasen el dato, la historia de Mezclando, del mensaje, para que me sigan también en mi Instagram, los estoy siguiendo a ustedes, para que, a ver si necesitan algo, a ver si hacemos... Ahí, más tarde te envío la lista de lo que quiero. Que envíe un saludo para tu mamá, si no te lo va a perdonar. un saludo a mi mamá y a mi hermano que está en España. Ricardo, quien de España y mi mamá en Chile. Un saludo para todos, ya yo te voy a citarme. Un saludo para todos. Ya. Ahí estamos. Muchas gracias. Chau, chau, chau. Chau. Estamos viendo. Chau, que estés bien. Chau. Chau, gracias. Chau a toda la gente que está ahí mirando. Muchas gracias, les mando un beso muy grande. Si tienen algo, mándenme mensajes y ojalá puedan llevarles cosas y conocerlos a todos. Les mando un beso muy grande. Gracias por venir. Igual. Gracias a todos por conectarse y estar acá con nosotros. Así que estén atentos que vamos a estar con todas las noticias de Jorge Alís. Chau. Chau. Chau, familia. Nos vemos. Chau, chau. Ahora seguro no voy a ser como mierda para apagar. Aquí lo estamos tratando. Mierda para apagar. Aquí ahora no sé como mierda que esté vivo ahí, pero... para llegar a ni a light. Sí.